El estadio que faltaba también está de regreso, el Nemesio Díaz abrirá sus puertas por primera vez en más de un año para la serie de cuartos de final de la Liguilla del Guardianes 2021 de la Liga MX entre Toluca y Cruz Azul, así lo confirmó este martes el Club Escarlata que ya puso a la venta los boletos, evidentemente con poco adoro por orden de las autoridades estatales y sanitarias y con prioridad para los abonados. Las enteradas van desde los 300 hasta los 2 mil pesos y estarán a la venta solo en la taquilla del estadio, con esto todos los equipos de la primera división en la Liga MX ya habrán jugado con su gente en este mismo torneo, a falta de hacer oficial que el Azteca también estará disponible para la afición el próximo fin de semana cuando Cruz Azul y América reciban la vuelta de los juegos ante los Diablos del Toluca y los Tuzos del Pachuca. El duelo de ida en la Bombonera será este miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.